Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Vive Más. Las reuniones, eventos y encuentros son mucho mejores en nuestros centros de convenciones. Para hablar sobre este tema nos acompaña Paula Andrea Barrero. Muy buenos días, bienvenida a Vive Más y contémosle a los televidentes de qué se trata. Buenos días, Joana. El día de hoy queremos invitar a nuestros afiliados a que conozcan que contamos con un nuevo equipo especializado para el diseño de las fiestas en sueño. ¿Qué incluyen estas fiestas? Lo que es el tema del salón, decoración, grupos musicales y alimentación. Todos nuestros espacios se adecúan de acuerdo a sus necesidades y deseos. En el centro de convenciones Cafán Floresta contamos con espacios amplios, sofisticados y con la mejor ubicación. En el Club Campestre Cafán contamos con espacios abiertos y con salones con terrazas. En el Club Recreo Deportivo Madelena es el único ubicado al sur de la ciudad. Cuenta con un parqueadero totalmente gratuito y con espacios perfectos para fiestas exclusivas. Contamos también con el Hotel Cuala Maná y el Hotel Almirante en el centro de vacaciones Cafán Melgat y el centro de convenciones Corales de Indias ubicado en Cartagena. A nuestra invitada gracias por acompañarnos en esta mañana. Nosotros nos vemos en una próxima emisión. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.